Hoy estemos acompañando a la doña, a la doña Sandra, en esta inauguración del negocio. Y yo quiero pedir un fuerte aplauso para el negocio que arranque con pie derecho. Antes que nada quiero hacerles una recomendación, por favor, señores. Por favor, una recomendación muy grande. No se vayan a emborrachar. Uno borracho comete muchas brutalidades. Uno borracho comete tantas brutalidades que es capaz de sacar a bailar la esposa. Sí, porque no es sano juicio, no es ya, sino a velorios. Además, tengan en cuenta lo siguiente. La primera media era gratis. Sí, ya la segunda, eso es como los fotocomparendo. La cuenta les llega a la casa. Ustedes tranquilos. Y bueno, y pasarla bacano, divertido. Yo la otra vez cometí una brutalidad, que fue emborracharme. Y salir de un negocio borracho a conducir un carro. Hombre, eso es una falta de respeto con la gente. ¿Cómo voy a ser yo borracho a conducir un carro? Cuando me subí al carro, cuando me subí al carro, llegó un policía y me dijo, señor, usted no puede emanar en ese estado. Le llaman a este trombo escuro, marica. Yo he manejado peor. Ah, señor, usted se puede accidentar. Y yo me importa el culo de caras mío. Ya, señor, usted ni siquiera puede ver de la borrachera. Le llaman a este trombo escuro, marica. En ese momento puedo ver también que lo estoy viendo a usted, que es un policía de tránsito y se llevó en una moto. Y me dijo, ay, se me quede muy bien. Yo no traje moto. Le anotrago moto. Mi papá estaba tan flaco que se tiraba un peo y se recalentaba. Vea, mi papá aguantaba tanta hambre que una vez el médico le mandó un examen de materia fecal y tuvo que conseguir mierda prestada. Yo aguantaba tanta hambre que una vez me soñé que me estaba comiendo un tamal y cuando me desperté ya me había comido media almohada. Era una pobreza la verdad, que era una situación difícil. Y nosotros, bien pobres que éramos, y una hermana mía y una prima entre las dos, se la pasaban diciéndole a mi tía, ay, tía, tía, hay menos plata para comprar un tapete. Mi tía le decía, Dios mío bendito, ¿ustedes cuándo han visto un tucurio entapetado? Debo de sacar yo plata para un tapetado. Ay, tía, miren que yo me levanto de las camas y ese piso es frío congelado y se me están deformando las piernas. Yo quiero plata para un tapete. Mi tía, como pudo, sacó 300 mil pesos y le voy a comprar un tapete que me va a volver loca con el tapete. Se fue la prima mía a comprar el tapete, por la noche volvió sin nada. Y le digo, mi tía, ¿qué es el tapete? Ay, no, tía. Había dos tapetes muy hermosos, pero me costó esos 800 mil. Y yo apenas tenía 300. Claro que el dueño de los tapetes, muy querido ese señor, me dijo que si yo me acostaba con él era el tapete. Y teníamos relaciones. Y no dejaba que se me saliera siquiera un peito, me lo regalaba. Y yo le dije que sí. Y estábamos ahí, tía, ya se me estábamos terminando y se me salió un peito chiquito y perdí el tapete. Y yo, mi tía, toda brava. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? Y yo, mi prima, eso queda en unicentro. Y yo, mi tía, yo mañana voy. Yo mañana voy, yo sí me traigo ese berraco tapete. Yo me lo traigo. Se fue mi tía, por la noche volvió sin nada. Y mostró los que yo tía y el tapete. Pues luego se me salieron dos peos. Eso es muy difícil. Muy difícil con ellos. Y ahí me dijo mi abuelita. Yo mañana voy. Yo mañana voy, yo sí me traigo el tapete. Yo me traigo el tapete. Eso fue mi abuelita y por la noche entró mi abuelita con el maestro en una mano y con el tapete nos echaba la otra. Y le dimos todos, abuelita, se trajo el tapete o palabalo. Me cagué en el rey, me pongo tapata. Señores, están un abrebocas, un saludo muy especial de parte de mi vida y de toda la gente que viene esta noche. De Sandra, la doña, digamos que es la doña Sandrita. Y realmente quiero que la pasen bien, que se inviertan y que no se olviden de este sitio. Que es un sitio que nació en las fondas de los arrieros en Antioquia. Dios lo bendiga. Buenas noches para todos y que siga la música. Muchas gracias.